La distancia que hoy te tiene Camisa de fuerza sin poder salir Y aunque da igual si es que no estás Y si ya no queda más No hay por qué mentirnos ya No te digo que te quiero porque sabes que no es así Pero en verdad mi alma muere Si tú no estás aquí Si te veo igual no queda más Solo quedan rastros de las tardes de café Las locuras, las noches intensas Que hoy me tienen entre tu espalda y mi pared Y el silencio que hoy nos complementa No quiero disimular Ya no quiero avanzar Junto a ti No te digo que te quiero porque sabes que no es así Pero en verdad mi alma muere Si tú no estás aquí Si te da igual no queda más Ya no quiero hablar Ya no queda más No te quiero amar Ya no quiero hablar Ya no queda más No te quiero amar No te quiero amar No te digo que te quiero porque sabes que no es así Pero en verdad mi alma muere Pero en verdad mi alma muere No te quiero que no es así No te digo que no es así Solo quedan rastros de las tardes de la noche No te digo que no es así Pero en verdad mi alma muere Gracias.